Primero me voy a acomodar allá entre y después de ver Primero me voy a acomodar en la ciudad ¡Pues a los locos, hijos, con las manos arriba, 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 arriba! Así se muda mis salidos, las horas terminan Hoy se hace rindo y sigue visitándome Con beso, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Viva el ritmo, acuadáte bien ¡Hálgala! Siente el ritmo, sigue visitándome Con beso, matamos tiempo aquí, aquí ¡Pues a los locos, hijos, con las manos arriba! Ahora te hace reír Yo que cuando te abra ¿Con quién quieres de ser? Y lo desconformaré Con mirarte en amar De verdad te voy a llevarte A lo ir Lo quiero tanto, tío, levanta la mano Arriba, 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 arriba No te oyes Si te grito Sigue visitándome No te confesó Pasamos tiempo aquí Es tu proceso Te convenceré Te llevaré A un lugar donde tú no podrás escapar ¿Ustedes? ¿A dónde te vas de mirar? Eso, ¿no? Sobre tu cuerpo no lo puedo evitar De que el retardo acabó Déjame oírte Me pregunto como si no supiera nada ¿Qué cuál era mi nombre temblaba? Levantame, boricua Yo le dije Ella dijo Para mí es un placer Si se me da muy engañado A solas de víctima Siente triste Ay, síguelo Sin nada No te confesó No te confesó No hay tiempo aquí Aquí Lo que esté celebrando la victoria No hay tiempo todavía Por la mano arriba, boricua Sube, sube esa mano Arriba, la mano arriba Los que no tienen hambre y suelta Levanta la mano, boricua Sube, 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 sube Él ha guardado Él ha guardado Él ha guardado Él ha guardado ¡Vamos, trabullo! Buenas noches, borrando ¡Vamos, trabullo! ¡Vamos, trabullo!